Hace algunos días, un nutrido grupo de colombianos, en su mayoría jóvenes, empresarios, sectores sociales y personas de todas las regiones del país, me pidieron autorización para impulsar una convocatoria mediante la recolección de firmas con la idea de inscribir mi candidatura presidencial. Hoy procedieron a hacerlo. Cuenten conmigo y también con el entusiasmo de mi señora y de mi hija para sacar adelante esta iniciativa. A lo largo de los últimos meses, he seguido recorriendo el país con miras a construir políticas públicas que no solamente puntualizan diagnósticos, sino que aportan ideas, sugerencias, empresas, trazan objetivos para el cumplimiento de metas que nos permitan dar un gran salto en sectores como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el estado de la economía, la justicia, el medio ambiente, el sector agrícola y muchos otros que reflejan lo que millones de colombianos están pensando y esperan sean metas que se puedan cumplir en el próximo gobierno. A partir de las próximas semanas estaré dando a conocer este trabajo. Mi mensaje para todos aquellos que van a participar en este debate es que nos enfoquemos en las propuestas y en las soluciones que tanto reclaman los colombianos. que dejemos atrás el odio, la pugnacidad. Nosotros vamos a hacer una campaña limpia, de altura, llena de propuestas, llena de ideas. No vamos a responder ni calumnias ni injurias. Eso es lo que pide la gente. El momento que vive nuestro país no es el de candidaturas excluyentes o partidos únicos. Este es un momento de avanzar, dejar atrás tantos rencores que mucho daño nos están haciendo. La nuestra será una campaña cercana al ciudadano, incluyente, con capacidad de sumar fuerzas, que convoquen sectores más allá de los partidos. Me ilusiona mucho reencontrarme con la gente en las calles. Vamos a sumar y a multiplicar, evitando siempre caer en la división. El país se lo merece. Esta es una propuesta que nace de la gente y me gusta que mi nombre y esa aspiración nazcan de una validación popular. Muchas gracias a todos. A partir de hoy los invitamos a que nos acompañen con su firma, pero también con su entusiasmo.